Antes que nada, feliz día a todas las mamás chulas, preciosas que están viendo este video. Feliz día, que la pasen muy bien. Pero hay mamás que no la van a pasar bien, y entre ellas son las testigos de Jehová. ¿Tú sabes cómo se siente una mamá que es testigo de Jehová en este día tan especial? Escuchemos a una mamá que es testigo de Jehová y veamos cómo se siente realmente. A veces me siento enjaulada. Sé que hay que llevar una vida sencilla, concentrada en lo espiritual. Pero parece que a los demás siempre les pasan cosas buenas. Y a mí no. Me siento abandonada. Estos son los sentimientos de una madre que es testigo de Jehová. Este video lo hizo el cuerpo gobernante y refleja a una madre que es testigo de Jehová que es infeliz, que está reprimida. Y es que esa es la verdad de las madres que son testigos de Jehová. Vamos a verlo y lo analizamos poco a poco porque demuestran una triste realidad. Bueno, otra vez. ¿Qué aprendimos del comentario del texto de hoy? Era de Asaf, ¿verdad? Muy bien. ¿Y? No hay que envidiar a la gente que no ama a Jehová. Exacto. Eso de envidiar a la gente que no ama a Jehová queda perfecto para el día de hoy, 10 de mayo, que es el día de las madres. Para que no envidies a los mundanos que sí festejan a sus mamás. ¿Y qué tal todo? Bien. ¿Viste las fotos de Laura? No. ¿Fotos de qué? De su viaje. Qué bonitas. Qué bien. Ah, ¿no te conté? Yo también me voy. ¿A dónde vas? Mi novio reservó un viaje con todo incluido. Hoy mismo yo me iría a una isla. ¿Estás planeando un viaje de vacaciones? No, ya sabes. Con los niños no puedo darme lujos. Dame un minuto. Claro. A veces me siento enjaulada. Sé que hay que llevar una vida sencilla, concentrada en lo espiritual. ¿Pero qué tiene que ver el ojo sencillo y la espiritualidad con ir de vacaciones con tus hijos? Hazme el favor. Me siento abandonada. Díganme ustedes que son mamás y que fueron testigos de Jehová si no se sintieron como ella. Abandonada y enjaulada y reprimida. Todo por ser testigo de Jehová. Porque llegué a tener envidia cuando veía la paz de los cínicos. Edgar dijo lo que hizo Asaf para no tener envidia. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bueno para mí. Eso es. Oró a Dios. Eso es lo que me hace falta. Claro. La solución para todo esto es la oración. Y una verdad importante es que las mamás sienten envidia. Las mamás que son testigos de Jehová. Eso es lo que refleja este video. Sienten envidia de las mundanas. Esto porque me anima a rechazar el espíritu del mundo. Y cómo nos guía al elegir nuestro entretenimiento. Hermana Paz. Los vampiros, hombres lobo, brujas, tienen que ver con el espiritismo. Hermana Torres. Y aquí vemos que para colmo no le dan en comentario. Porque el amarillo resalta, obviamente la ve. El amarillo es un color resaltable. Pero es un clásico ejemplo de cómo viven las mamás que son testigos de Jehová en su misma religión. Perdón. Hola Nicole, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hoy nos toca la limpieza. ¿Podrías limpiar los baños? Ah, claro que sí, Matías. Me encanta limpiar. Y no me canso de hacerlo a diario. Todo el día. Ya te dije lo contenta que estoy de que no me dieran ningún comentario hoy. Ahí está. Refleja perfectamente la vida de una mamá que es testigo de Jehová. No le dan el comentario, no la toman en cuenta. Pero sí la toman en cuenta para los aseos, que es lo mayor que puede hacer una mujer. Dentro de los testigos de Jehová. Y eso es machismo. Hay mucho machismo y sufren mucho las mujeres y mamás testigos de Jehová. Y vean, ya cayó la noche y apenas van llegando de la reunión. ¿Todo por qué? Porque se quedaron a limpiar los baños. Ponto que llegaron a las diez y media de la noche. Esta mujer se expone a que le pase algo con sus hijos. Los testigos de Jehová exponen a las mujeres. Esta mamá es soltera. Y vean cómo expone a los testigos de Jehová una mamá soltera por hacer la limpieza de los baños. Y todavía después de eso, fíjense. Está limpiando la ropa, los trastes. O sea, un trabajazo lo que hace esta mamá. Se le nota que ya está cansada. Y por fin cuando va a descansar, fíjense lo que pasa. Esto es ridículo. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos. No hay nada. A ver, este es el programa del que todo el mundo habla. Debe de estar bien. Pero es muy demoníaco. Los vampiros, hombres lobo, brujas, tienen que ver con el espiritismo. Si nuestro entretenimiento está relacionado con eso, deberíamos meditar en Salmo 97.10. Y preguntarnos, ¿estoy odiando lo que Jehová odia? ¿Qué vida, no creen? ¿Qué vida llevan las mamás, las mujeres que son testigos de Jehová? O sea, por fin que va a descansar, va a haber crepúsculo. Una historia de vampiros de amor. No, pues ¿qué crees? Que eso es malo, es satánico, es muy demoníaco. Ah, pero no fuera que el cuerpo gobernante contrató a Máximo Introvigne, que es experto en el fenómeno satanista y que lo puedes buscar en la página oficial JW. Ahí sí no es demoníaco. O que contrató al Dr. J. Gordon Melton, que escribió y es experto en el vampirismo. Y que el abogado del cuerpo gobernante Shane Brady, contrató a estos dos personajes para defender a los testigos de Jehová en Países Bajos como Rusia. Ah, pues ¿qué crees? Ahí sí no es demoníaco, ¿no? Ahí sí no hay espiritismo. ¿Qué hipócritas son los testigos de Jehová y cómo afectan la vida de las mamás? Odia el espiritismo y yo quiero odiar lo que él odia. El Salmo dice, él está guardando las almas de los que le son leales. Quiero demostrar ser una de sus leales. Como última pregunta y reflexión, ¿tú crees que las mamás que son testigos de Jehová realmente son felices? ¿Realmente en este día tan especial no sientan envidia? Porque es lo que acaban de admitir, que sienten envidia de las mundanas. Claro que sí, y no son felices. Están vividas como enjauladas, abandonadas y reprimidas. Ese es el mensaje que quieren dar. Que no importa, tú tienes que seguir leal. Que no importa, tú tienes que ser sumisa. Que no importa. Lo único que puedes obtener ahí son papeles bajos como lavar los baños. Y que te puedes exponer a ti y a tus hijos. Todo por adorar a hombres gringos que están acabando con tu vida y tu libertad. Me gustaría saber tu opinión, qué piensas sobre esto. Un feliz día y un abrazo a todas las mamás chulas y preciosas que ven este video. Muchas gracias. Felicito también a mi madre. Felicidades. La quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Déjame tu opinión y comparte. Nos vemos. Hasta luego.